Yo le voy a pedir un poco de paciencia porque No siempre vamos a pescar barbaridades de pescado O agarrar barbaridades de cangrejo En algunos videos se trata de esto Como todos los pescadores saben También hay que ser pacientes Y pues yo fácil podría mostrarles un video de 20 minutos De toda la salida donde se pesca y cangrejea todo Pero después se quedan pidiendo que necesitan más videos Y que quieren más videos Algunos me dicen que suba dos videos al día Y pues en eso estamos Pero como les explico Tienen que ser pacientes porque no todos los videos Van a tener ese tipo de contenido Donde se agarra y se pesca bastante Entonces yo siempre les pido que sean pacientes Y comprensivo Miren Carlos allá está sacando A Carlos le lleva una mancha de pescado ¡�도 muy bem! ¡Vamos! las vacas las ensuciaron ahi no le dejan nada a Tau no yo no las miro jajajaja a ver como las agarran este barro la practica o acalo? la practica o acalo? es que voy a atar de alla esta esta la practica chelsea 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 para la sombra Allá van a pasar, se van por al lado. A ver. Lo que pasa es que sin tirar la atarraya, como las iba a agarrar. Ese mojarra aquí. Ey, pero ahí en el guayabo, qué barbaridad de mojarra. Pues sí. Hoy sí parece mapache con los ojos morados. Ya, ya, quitó una cobra en la atarraya. No, aquí lo que pasa es que las vacas estaban metiéndose. No, porque es pura arena. No, pero me convence, Carlos. Qué práctica. Yo ya les dije, aquí para que a Carlos le lleven el ritmo es más difícil. Qué bonito picaba esta roca mojada. No me convence, honestamente. Es mierda que están aquí. No las miren, no es como ir a su pool. Esto es un pool, limpa. ¿En cuál? Ah, en el sucio. Sí. Muy bien. Si tú no las miren, no. Cuidado que no se queden los bastones. No. 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 La experiencia del pescador. No. Sí. Qué poquito a poquito. No. No. Sí. Sí. No와. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hay? ¡Ey! ¡Ya se las acabaron! ¡Ya se las acabaron! ¡Yo tengo el número del chamaco por si quiere pasar sacando! ¡Ja! 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 ¡Ya me pegué buenas hartadas con las plateadas! ¡No! ¡Ah no hombre! ¡Cotodio y espinas se van! ¡No! ¡No las ve acá! ¡Este tau! ¡No! 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 ¡La dos en el mismo lado no creo que les vaya bien! Está chulo el río Para venir a pasear con la familia ¿De qué tabo este lado debería ir? Andar en esta agua helada tan temprano ¿No la había visto? No, es como en la cocina que había agarrado En la piedra se había quedado Y Carlos también agarró Afuera que no la agarraste para ponerla bien Si Ahí estamos todos Pues si Es que por eso yo vengo de la esquina Nada Carlos Vamos a decirles Es que allá vienes por la sombra Por eso vienes allá Las piedras las ojas Aquí deberían echarle la mano a los bichos para ver No las veo Creo que Carlos le fue de aquí Es que se enchucha rápido Con la careta que vean No la jale, no la jale Vamos a ver si está Venía a ver con la careta Venía a ver con la careta Fuera van a llevar Y se muevan de la careta Mira a ver con la careta Mira a ver con la careta Solo que no nos metamos mucho Que miren como se levanta ¿Que no la puedes jalar? ¿Que hay piedra? No, solo revisar alrededor de esa piedra Y la jalo ¿Cualquiera? Esa Esa playa sí tiene Pero ahí se nos quedan Venía a raizones ¿Vale William? ¿Aquí te lleven? No ¿Aquí te lleven? ¿Aquí te lleven? No Ahí está mamá Está rico para salir No, pero ahí les No es nada Pero es mejor que vaya uno aquí Vamos a buscarlo Porque aquí salen Si, porque nosotros vamos ahí Por eso te digo yo Y William así Deja calo Por eso es un niño Ahí vea Si quieren nos vamos Nosotros por la orilla No, ahorita vamos a ver No, ahorita vamos a ver Aquí miren Bueno Acá le meto Tire Si, padre no hay Yo ni quedarme Nada El caballo este es lo mejor de darse gusto comiendo esto A mí también Yo, yo Aquí está Ahí voy Ahí voy ¿Cómo se hizo la amarilla? ¿Piedra? ¿Piedra? Sí Ahí estaba esta ¿Piedra? La tiraste Pero que son pequeñas Tírele Creo que le queda muy grande la atarraya Creo que le queda muy grande la atarraya Pero si le dio Y he volado el hueco Mira William ¿Qué? He volado el hueco Sí Sí Yo no sé cómo le hace calor para ver las babosadas Solo tira la atarraya y solo le pone las manos encima Mira, mira Es tilapia Sí Y mira cómo le pasa la varilla Sí Cómo está de espalda Cómo caja en suelo Uy Ya se va ahí ¿Qué sale? Ahí se van las mujeres Tal vez era muy pequeña Y como la suya es grande Pero como la malla es Ahí estaba Acuérdese Que la malla es grande Pues entonces Miren para acá Miren 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 Ahí van para abajo William Es muy pequeño Bueno señores Voy a empezar un nuevo video Quizá ¿Qué más?